Because I am yours and you are mine Because I am yours and you are mine You are mine I am yours and you are mine My friends and friends that follow us on this channel 14 I would like to welcome you once again I would like to see you close to you I would like to meet you personally But that is impossible for me But this is a means that allows us to reach many homes Many people who say to take advantage of the little That we can give them in these meetings We are going back to the topic that has us And that we have developed Thank you to this generosity of the channel 14 And so our thanks to Don Franklin And to all those who collaborate here on the channel 14 I would like to remind you that We are with these texts of the Holy Spirit That are precisely They are talking to the Eucharist 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 Of course not But we are reading texts That are important to understand To understand What is the Eucharist And what is the Eucharist That we know So The last time We have seen that text Of the Alianza Of God With Abraham Alianza People They are thought descuartizados y fueron puestos frente a un pedazo, frente al otro, porque después los contractantes pasaban por en medio de los animales indicando que eso sucedería, que así serían descuartizados aquellos que no cumplieran el pacto, el compromiso que habían hecho en ese momento. Eso fue un poquito lo que vimos la última vez, pero ahora quisiéramos pasar al libro del Éxodo, así como en el Génesis hay no solamente esos textos que ya mencionamos, hay muchos otros textos que se referirían a la Eucaristía, así también ahora en el Éxodo vamos a encontrar muchas alusiones, muchas posibles alusiones a la Eucaristía. Entonces empezamos con aquel texto del Éxodo capítulo 12, donde se nos habla de la comida pascual, del cordero pascual. Este texto ya es muy conocido, lo leemos también en las liturgias, lo leemos en el Día de Jueves Santo, todos los años, y todos sabemos y conocemos el asunto de la comida pascual. Y todos sabemos que el Señor había mandado a su pueblo que celebrara la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud, el paso de la esclavitud a la libertad. Que podríamos comparar también con el paso de la muerte a la vida. O que podríamos comparar con el paso de la luz a las tinieblas. Un pueblo que estaba cautivo en Egipto y sometido a trabajos forzados, etc., bajo la guía de aquel gran líder que era Moisés, bajo la guía y el consejo de Dios mismo, llega a adquirir su libertad. Un poco con dificultad, con mucha obstinación de parte del faraón, pero luego llega a conquistar su libertad, incluso con intervenciones prodigiosas de Dios, para hacer posible que su pueblo saliera de la esclavitud. Muy importante el texto, porque como decimos, ya alude a una comida, la comida y la comida de un cordero se mandaba a cada familia, y si no a varias familias que se juntaran para comerlo, de matar y comer un cordero. Un cordero que no tuviera defecto, un cordero de un año, y comerlo en familia, o en familias, según fuera la necesidad o la posibilidad. Precisamente para recordar su salida de Egipto. En otras palabras, para recordar su liberación. ¿Qué más alusión queremos a la Eucaristía? Cuando bien sabemos que la Eucaristía es para nosotros el recuerdo continuo de nuestra salvación, de salida de la esclavitud del pecado, a la liberación que nos trajo Jesucristo por su muerte y resurrección, a una vida nueva. Ese, ese paso, esa liberación, esa vida nueva, la celebramos nosotros a través del nuevo Cordero Pascual. Interesante la figura del Cordero Pascual, que después, como saben, utilizará mucho el Nuevo Testamento, utilizarán también la Carta a los Hebreos, utilizará el Apocalipsis, para hablar de Cristo como el Cordero que fue sacrificado, y cuya carne comían los israelitas, y cuya sangre también se imponía sobre las casas. Se derramaba sobre ellos, sobre el pueblo, y se imponía sobre las casas. Pero ahora vamos por partes, porque en primer lugar nos ocupamos de este, que es la comida del Cordero Pascual. Es interesante notar que en este texto, y en esa comida concreta, el pueblo no solamente celebra su liberación de Egipto, el pueblo celebra también los grandes eventos de la salvación, que se van dando a través de la historia de aquel pueblo del Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que el pueblo se reúne a celebrar la Pascua, y tenía que hacerlo en Jerusalén cada año, cada vez que el pueblo se reúne a celebrar la Pascua, está celebrando no sólo los acontecimientos del Éxodo, aquella liberación concreta de Egipto, sino que está celebrando todas las liberaciones, todas las maravillas que ha realizado el Señor en su pueblo, hasta el momento en que se celebra esa Pascua. No olvidemos que también hoy día, el pueblo judío sigue celebrando sus Pascuas, sigue también recordando, por tanto, su liberación de Egipto, pero también las otras liberaciones que Dios va haciendo con ellos a lo largo de la historia. Importante notar en este texto del Cordero Pascual también el hecho del comer, y del comer en familia. ya se ve un poco esa dimensión comunitaria que va a tener de una manera eminente en el Nuevo Testamento la Eucaristía. Perdón. La Eucaristía se celebra en común, en comunidad. Ya no se habla solo de una familia, ahora se habla de la familia de Dios, de la comunidad de los creyentes, que es la que va a celebrar ahora su propia liberación en el Cordero Pascual que es Jesucristo. Muy importante el hecho de que deban comerlo. No nos va a extrañar más tarde que Jesucristo, el mismo Cordero, diga, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. No nos puede extrañar porque ya desde el Antiguo Testamento el pueblo también debía comer una carne y si bien no bebían la sangre, eso no porque estaba prohibido para los judíos, pero deben comer la carne del Cordero. ¿Hay la sangre? Sí, la sangre también para otros usos, para ponerla y señalar las puertas y liberarlo del ángel exterminador como se hizo esa misma noche de la salida de Egipto o la sangre que se derrama sobre el pueblo para sellar la alianza que es lo que ahorita muy pronto vamos a leer. Pero quería primero que todo partir de este Éxodo 12 con esta idea del Cordero Pascual y de la comida pascual. No se trata simplemente de comer un Cordero de cualquier manera o en cualquier tipo de circunstancia. No, se trata de comerlo de una manera determinada y con una finalidad muy determinada. Y ya nosotros sabemos cuál era en aquel tiempo y cuál es la finalidad y la manera en que celebramos la Nueva Pascua. Además del capítulo 12 que ya indicamos ahí del Éxodo aparece en el capítulo 16 4, 18 del mismo Éxodo aparece el asunto del maná y de las codornices. Ustedes recordarán estamos en el capítulo 16 escodornices y el maná estos son prodigios que Dios realiza en el desierto para dar de comer a su pueblo así como también le dará de beber de manera extraordinaria. Están en el desierto donde van a cultivar donde van a encontrar alimentos están atravesando el desierto entonces Dios se encarga de proveerles maná que es esta especie de pan que recubre la tierra cada día y que ellos vienen a tomarlo y a llevarlo a sus casas como alimento porque la alusión al pan de cada día cada día tenían que hacer su colección y coger su ración para la familia pero para el día al día siguiente debían volver a recoger el maná no es tan fuerte la alusión a aquel pan de cada día de que hablaremos después y habla como sabemos el Padre nuestro la importancia que tiene este maná y este comer de esa de ese maná no es tanto porque produjera efectos especiales no, no era un alimento común y corriente no era común porque no sabían ni siquiera ellos de donde venían no había ningún árbol no había nada que que pudiéramos decir era que caía de allí ese pan caía del cielo por decir así un poco como nosotros vemos aparecer el rocío en las mañanas ese pan caía del cielo y la gente lo interpretó así el pan del cielo el pan bajado del cielo el pan que nos da Dios porque Dios es quien da la comida Dios es quien nos alimenta de allí que el pueblo deba su subsistencia en el desierto en buena parte a este pan este maná como decimos como dijimos no es que produjera un efecto especial es que así entendía el pueblo que Dios tanto lo amaba que le proveía diariamente su comida y que después ese maná que recibía al pueblo y que comía se convertirá en símbolo de aquel pan bajado del cielo del que nos habla muy claramente el capítulo 6 de San Juan del evangelio de San Juan tanto que Jesucristo mismo llega a decir yo soy el pan bajado del cielo no fue Moisés quien le dio pan en el desierto fue mi padre el que los alimentó además ahora yo soy el pan bajado del cielo y el que come de este pan vivirá eternamente aquel no tenía efectos particulares no tenía nada que ver con la salvación era una necesidad natural tenían que comer algo estaban en el desierto y Dios proveyó ah pero este nuevo maná este pan bajado del cielo ese sí producirá vida nueva vida eterna entonces ahí tenemos un claro una clara ilusión un claro símbolo un claro prototipo de lo que va a ser más tarde el pan bajado del cielo ustedes bien saben que el pueblo se empezó a quejar que no tenía más que eso para comer y llegó a cansarse de esa especie de pan que era lo único que tenía y luego agua por lo menos aunque fuera poca pero algo tendría es como vivir a pan y agua decimos nosotros cualquiera fácilmente se cansa de vivir a pan y agua y comiendo pan y agua todos los días pues el pueblo también se cansó se cansó de eso y reclamó a Dios de que habría carne no podían comer carne o algo más más que aquel maná y Dios también les proveyó carne hizo llegar multitud de cornices que después le sirvieron efectivamente al pueblo para comer carne puesto que eso es lo que pedían eso es lo que querían un nuevo gesto más de Dios que provee a las necesidades de su pueblo dándoles a comer aquí ya aparece no solamente un pan aparece una carne de estos animales no muy grandes son chiquitos pero esas cornices bueno pero ya era algo en el desierto poder comer esas cornices y ya era todo un manjar máximo después de mucho tiempo es solo comer el maná es llamativo y es de notar que que el Señor es profundamente generoso y es Él quien nos da de forma gratuita este pan del cielo estas cornices que es una manera de decir verdad el pan del cielo no se dice que las cornices del cielo pero en fin es igual el cielo ¿por qué? porque provienen de Dios porque el pueblo no se las ha procurado porque el pueblo no sabe de ellas llegan caen aterrizan por decir así entonces efectivamente Dios quien les provee a ellos a sus necesidades en el desierto igualmente sucede con el agua recuerden como el pueblo estaba sediento el pueblo pues sí si tenía agua ya se le había agotado si es que habían encontrado algún oasis pues bien pero ya se habían quedado sin agua entonces reclaman nuevamente a Dios porque el pueblo estaba siempre reclamando y pidiéndole a Dios más entonces ahora es el agua bueno pues el señor manda a Moisés que volpee la roca y efectivamente chorros enormes de agua saltan de aquella roca para saciar la sed del pueblo son símbolos son símbolos de la Eucaristía el agua se convertirá en símbolo de vida y el agua se convertirá en el en el símbolo del espíritu como dirá más tarde San Juan en su evangelio ese espíritu que limpia que purifica que alimenta que fortalece que da vida por lo menos que mantiene la vida allí también tenemos en esa agua alusiones indirectas si se quiere al bautismo en fin a ese nuevo paso por las aguas del mar rojo que se da ya a través del bautismo en Cristo pero por ahora estamos con la Eucaristía para no meternos con otros sacramentos y esa agua también simboliza aquellos signos que se usan en la Eucaristía se usa también agua no lo olvidemos y se usa desde luego también aquella aquel tomar tomen y beban de esa agua que da la vida eterna allí mismo en ese paso por el desierto donde el pueblo experimenta la protección la cercanía el cuidado de Dios por él allí mismo se manifiesta también esa providencia concreta de no permitir que su pueblo muera de ambos de que ese pueblo no le falte lo necesario por lo menos del pan de cada día y además es Dios concretamente quien se encarga de proveerles que comer cuanto nos olvidamos y cuan fácilmente nos olvidamos en la vida diaria de que todos lo recibimos de él de que es Dios quien nos provee quien provee a nuestras necesidades más elementales de cada día nosotros después ya vamos pensando que somos nosotros que es nuestro dinero que es la empresa tal o lo que sea la que fabrica esas cosas que son tal vez los agricultores que cultivan el campo y todo lo demás y que nos proveen esos alimentos también es cierto porque ellos son medios son instrumentos de que Dios se vale para darnos de comer es gracias a su providencia que nosotros tenemos cada día que comer y que beber y también desde luego nos surge el dolor como ya otras veces lo hemos mencionado de que habiendo querido el Señor que viviéramos del pan de cada día haya personas que quieren acumular el pan quieren adueñarse de ese pan pan que Dios dio para todos no para unos cuantos no para unos poquitos no para que fuera acumulado en pocas manos mientras otros se mueren de hambre que es lo que está pasando en nuestra humanidad unos cuantos unos pocos poseen los bienes de la tierra en abundancia en excesiva abundancia mientras otros muchos que son la mayoría no tienen ni siquiera que comer por lo menos una comida decente una o varias comidas al día podemos dejar un poquito este texto del éxodo porque me interesa que vayamos al texto de la alianza la ratificación de la alianza ya ha habido una promesa y aquí se viene a realizar no sería malo leer unos versículos aquí estamos en el capítulo 24 del éxodo para ver exactamente como es que realizó el señor la alianza ya en el éxodo luego el señor mandó a algunos jóvenes de israelitas que ofreciesen holocaustos de comunión para Yahvé holocaustos de comunión holocaustos de acción de gracias Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas la otra mitad la derramó sobre el altar sangre derramada sobre el altar tomó después el libro de la alianza y lo leyó al pueblo que respondió atención obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho el señor entonces Moisés tomó la sangre que había echado en aquellas vasijas roció con ella al pueblo y dijo esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes de acuerdo con todas estas palabras palabras que él ha pronunciado palabras que el pueblo ha pronunciado porque ha habido un compromiso una alianza no se puede dar si no es con el compromiso de parte y parte hay un compromiso de parte de Dios hay un compromiso de parte del pueblo y que dijo el pueblo haremos todo lo que el señor ha dicho y todo lo que él manda nos comprometemos a hacerlo entonces ya allí vemos muy bien la consumación la realización de una alianza una verdadera y propia alianza y el derramar de una sangre que va a servir para sellar esa alianza sellamos esta alianza con sangre para que quede indeleble para que reclame siempre a la vida la vida que da la alianza si la observamos la vida que nos quita esa misma no observanza observancia de la alianza entonces no descuidemos este aspecto veamos siempre más la eucaristía como una alianza como un compromiso y que con Dios no se juega a él no se le prometen cosas que después no vamos a cumplir la eucaristía cada eucaristía que celebramos es un nuevo compromiso del pueblo con su Dios pero está hecho en base a las palabras que Dios ha dicho y a lo que nos ha revelado en su hijo Jesucristo y es el pueblo entero que dice nos comprometemos haremos lo que Dios ha dicho lo que Dios manda veamos a ver si es cierto en nuestra vida porque bien puede ser que tengamos esa disposición o vayamos a la eucaristía sin ningún sentido de lo que es un compromiso de lo que es una alianza la vamos a renovar allí cada día que vamos a la eucaristía vamos a comprometernos una vez más con nuestro Dios a cumplir su voz a cumplir su voluntad y entonces solamente así podemos considerarnos su pueblo y él será nuestro Dios debemos una vez más y quiero agradecerles a ustedes que nos han seguido y agradecer también a Canal 14 que nos ha permitido este espacio para llegar hasta todos ustedes que entonces sigan muy bien en sus casas donde estén y que el Señor les bendiga siempre les bendiga les bendiga ¡Gracias!